¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Hoy vamos a poner a prueba unos productos que me han hecho llegar desde la web Beauty Big Mac Es una web que yo no conocí, me contactaron por email hace ya casi dos meses Lo que pasa es que el paquete me tardó bastante en llegar y que luego yo no he sacado el momento para hacer el vídeo Y bueno, me mandaron cuatro cositas para hacerme un look de ojos Que es este look tan discretito que estáis viendo ahora mismo Y bueno, os voy a enseñar un poquito primero los productos Os voy a hablar un poco de ellos y luego os voy a dejar con el look Lo primero que me pedí, tenía claro que quería, era una paledita de sombras Tenía muchos modelos bastante bonitos Lo que pasa es que yo me la esperaba algo más grande, como podéis ver es súper mini Los tonos la verdad que son preciosos, son muy en la línea de la Ultimate Warm Neutrals de NYX Que sabéis que es una paleta que me encanta Tiene varios tonos mate, varios tonos satinados o con shimmer No voy a hacer un shimmer muy evidente, pero sí que son bastante satinados Y la verdad que la paleta me parecen unos tonos preciosos y súper seguida que quería probar esta Es una marca bastante low cost, creo que la paletita era como cuatro euros, cinco euros al cambio Y la verdad que bueno, aunque es chiquitita, trae tonos bastante curiosos que para llevar de viaje está bastante bien Me mandaron también un lápiz de cejas que tiene por un lado un gupillón y por otro el propio lápiz en sí La mina es triangular parecida al Goof Proof de Benefit, aunque la del Goof Proof es bastante más afilada y bastante más precisa También me enviaron un eyeliner tipo rotulador que tiene la punta de pelito, que lo cual me encanta Porque ya sabéis que son los únicos que utilizo, los que tienen la punta de pelito Y por último una máscara de pestañas que se llama Voluminous Mascara Y la verdad que el packaging me gusta bastante, no sé, me parece bonito el color El gupillo lo estaréis viendo en pantalla, es de silicona y tiene como una parte más larga y una parte más cortita Tendréis todos los enlaces en la cajita de información de los cuatro productos que me han enviado Además tenéis un código de descuento por si lo queréis utilizar, que estaba pasando por la pantalla Y también lo tendréis en la cajita de información Es un código de descuento que ellos me han dado, yo no me llevo comisión por él Lo único que sí que os digo que me han comentado que si se utiliza el código me mandarán productos para hacer un sorteo Y más productos para que siga probando y que vosotros podáis verlo Así que bueno, abiertamente os lo digo para que lo sepáis Y nada, lo que sí vamos a hacer ya es poner a prueba estos productos Os voy a dejar con el paso a paso del look de ojo Y luego os contaré un poquito mis primeras impresiones y lo que he ido viendo según he ido aplicando a los productos Yo no sé si es la ausencia de maquillaje en los ojos y en los labios, pero me veo muy blanca Bueno, pues como habéis comentado en la intro vamos a probar los productos que me han hecho llegar desde Beauty Big Bang La verdad que es que no tengo muchas expectativas Siempre que pongo cosillas tan low post y demás prefiero hacerme muchas expectativas Así que nada, vamos al lío Lo que me han mandado básicamente es para hacer un maquillaje de ojos Por eso ya tengo todos los productos del rostro aplicados y demás Así que nada, vamos a ver qué sale de aquí Lo primero que voy a hacer va a ser hacerme las cejas Y para ello tenemos este lápiz de aquí Tiene de un lado un gubillón y del otro tiene lo que es la propia mina Lo que sí que os tengo que decir es que no tengo fe ninguna en el tono Porque es bastante naranja, es como un tono tierra tostado Que no sé yo, la verdad es que el agua parecía otro completamente distinto Sí que es verdad que con la paleta los tonos que aparecían en la web y en lo que he recibido era súper fiel Pero con la bicicleta no tanto Vamos a intentar ver qué puedo hacer con esto Y si veo que no cuadra para nada con el tono de mis cejas Pues miraré las cejas con otro producto porque evidentemente no voy con las cejas naranja pollo por la calle Pues sí chicas, no sé si lo estaréis apreciando en cámara Pero más que naranja es rosado Así que voy a hacerme las cejas fuera de cámara con lo que me hago las cejas normalmente Porque es que no sé si lo estáis apreciando Porque yo creo que simplemente estáis viendo la sombrita de la ceja más rellena en cámara Pero es que yo me lo estoy viendo rosa O sea, no rosa mi pelo, ¿vale? Sino como un tono naranja rosado muy feo Así que nada, ya os digo Me voy a hacer las cejas fuera de cámara con el producto que me las hago normalmente Porque es que este tono de lápiz de ceja evidentemente no es para mí No sé si con las cejas mejor o empeora la cosa, de verdad Bueno, ya me las he hecho Me las he hecho con una mezcla de la pomada de L'Oreal y del cabrao que se me está terminando Entonces solo lo uso para el extremo de las cejas, que es lo que más me gusta hacerme con ellas Y ya vamos a ir con el maquillaje de ojos Voy a intentar aprobar el máximo número de sombras de la paletita posible Como es chiquita lo bueno es que las puedo sujetar con la mano, con el espejo y puedo trabajar bastante bien Voy a coger la más clarita de todas para el arco de las cejas Es una sombrita muy sutil que más que nada da luz Porque lo que es pigmentar, como cubrir la superficie de la piel No es que la cubra, simplemente que da mucha luz Quizás también me la ponga luego para iluminar en la final Puede ser, puede ser Vamos a ir creando la transición poco a poco Voy a utilizar dos sombras Primero voy a poner la tono piel para subirlo un poquito más Voy a coger la naranjita y vamos a intensificar un poquito esa transición Buah, que más que naranjita, bueno es un poco cantosa A pesar de que va a ser más tostadita Así que de aquí no va a ser nada discreto Así que de aquí no va a ser nada discreto, ya lo digo Ahora con la marroncita mate oscura Vamos a intentar marcar un poquito más la cuenca Porque con estas ha quedado demasiado clarito todo Bueno, demasiado intensito diría yo Y ya pues son los tuerribes Y me intensificamos un poco más Bueno y ya para acabar con el párpado Vamos a poner la sombra naranja metalizada en todo el párpado móvil Y vamos a poner un tope de la misma que hemos utilizado en el arco de la ceja En el lagrimal Bueno y ya el trabajo de párpados estaría hecho Vamos ahora con el momento eyeliner Que podemos cargarnoslo todo en un minuto El eyeliner es de pelito, lo cual es un pro Porque ya sabéis que a mí son los que más me gustan Que con los de fieltro no me apaño bien Así que vamos a ello Ella sin eyeliner por la vida Bueno pues el eyeliner ya estaría Y ahora vamos a darle un toque a ras de pestañas inferiores Vamos a coger una de las sombras que hemos utilizado en la cuenca Y vamos a ir depositándolo y difuminándolo un poco Porque la verdad que es que son intensitas Y con la marrón más oscura vamos a intensificar un poquito más Bueno ya lo único que nos quedaría por probar para terminar este maquillaje de ojos Es una máscara de pestañas La que me han enviado ellos se llama Voluminous Mascara Que es este packaging rose gold tan chulo La verdad que es que me da paniquito Pero bueno tiene un pupillón de silicona Que tiene como las cerditas de un lado más largas y otro más finitas Que con las más finitas vamos a hacer las pestañas inferiores Y de repente parezco una muñeca chuchona Volumen no sé pero longitud O sea es que me acaba de dejar las pestañas de abajo como paticas de araña Bueno pues este ya sería el luz acabado Espero que os haya gustado Os voy a ir contando un poquito acerca de los productos que hemos utilizado para este luz De lo primero que os voy a hablar es del lápiz de ceja Así que os tengo que decir que es una amina muy cremosa Y que se deslizaba bien por las cejas Lo que sí que es verdad que no es el típico lápiz con el que os vayáis a hacer pelitos También os lo aviso En eso el gusprug era un poquito más preciso Porque como os digo la amina era más afilada Pero bueno la amina no está mal Es cremosita, cubre bastante El único que pasa es que el tono Es lo que os he comentado El tono no tiene nada que ver con mis cejas Y no he podido utilizarlo porque no voy a salir a la calle con esas cejas A ver Me podría haber hecho las cejas con él Pero es que no pegan con mi cara Pero bueno está bastante bien El pupillón es muy práctico para peinarle Eso sí que me ha gustado bastante porque es chiquitín Hay algunos lápices que te traen un pupillón súper grande Que al final no sabes qué hacer con él Y con este chiquitín te permite peinarlas bastante bien De lo siguiente que os voy a hablar y por dentro de utilización Es de la paletita de sombra Me ha gustado bastante y me ha sorprendido La pigmentación es bastante buena Sobre todo las dos sombritas estas de aquí Que son las que he utilizado para hacer el tema de la cuenta Me he sorprendido porque no pensaba que fuesen a pigmentar tanto Y creía que me iba a quedar un look más natural Yo he dicho ¡Ah! Una paleta de neutro! Vamos a hacernos un look natural Y luego ha salido esto O sea que al final yo me dejo arriba Pero bueno me ha gustado muchísimo la sombra naranjita Que es la que llevo en el parco de móvil Me parece preciosa Me ha faltado de probar únicamente estas dos de aquí del centro Y esta de la esquinita Pero el resto de las sombras las he utilizado todas en el look Y puedo decir que estoy bastante sorprendida Me ha gustado bastante la calidad de las sombritas Es una paleta que sin duda me iba a llevar de viaje Ahora voy a estar al necesito del gimnasio Porque claro que me puede ser muy útil Tengo para hacer prácticamente todo tipo de looks Más naturales o más cantosillos Y la verdad que está bastante bien Habrá que ver que tal se comportan a lo largo del día Os dejaré un mensajito por aquí O por aquí O por aquí En algún sitio de la pantalla Contando si aguantaron bien Pero la verdad que os digo que es eso Que me ha sorprendido bastante la pigmentación De hecho me ha quedado muy sorprendida La única pega que le tengo que poner es a esta zona La más oscura de aquí Porque me ha costado bastante difuminarla De hecho creo que algún parchecillo incluso puede que me haya quedado Porque esto dale que dale Y me costaba bastante difuminarla Pero bueno es la única pega que tengo que ponerle Si que sueltan un pelín de residuo Pero en el pan No he tenido nada de fallout De lo que es la zona de la ojera No se me ha caído nada de producto Así que estoy bastante contenta El eyeliner me ha gustado bastante Es bastante negro Y la verdad que es que se aplica con mucha facilidad Lo único que tengo que decir que no sé si es por el eyeliner en sí O porque me estoy maquillando con ventilador Que siempre reseca un poquito los ojos y hace que lloren Pero cuando me estaba haciendo el eyeliner Me ha llorado un poquito el ojo Yo os digo que no sé si es por una cosa o por la otra Pero en sí la aplicación y la intensidad del eyeliner Me ha gustado bastante Estoy bastante contenta Bueno como podéis ver ha quedado un eyeliner bastante definido Y muy 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 oscuro Así que esto también me gusta bastante Y por último la máscara de pestañas Que de esto sí que os tengo que decir Que a ver no me disgusta Porque sí que alarga muchísimo las pestañas Pero es que realmente es eso Las alarga No da volumen No siento que sea una máscara que dé volumen Y se supone que es una voluminous mascara O sea que no me disgusta Pero no es el efecto que señalan Vamos a dejarlo así Vale que si esperáis una máscara de pestañas De densidad y que engrose las pestañas No va a pasar con esto Así que es verdad que da muchísima longitud Y las abre muchísimo Pero no da volumen Así que nada Esto habría sido todo Ya habéis visto que hemos conseguido un look bastante chulo Por lo menos ahí me gusta No sé a vosotros dejármelo en comentarios Me ha sorprendido bastante la pigmentación de la sombra No me lo esperaba tan pigmentado Ni me esperaba que os fuese a gustar prácticamente nada Pero sí que es verdad que creo que el resultado Está bastante amañado Por lo que cuesta Para que os hagáis una idea Entre los cuatro productos Que ellos me dieron como un presupuesto de 18 dólares Creo para elegir en la web O sea que los productos que estáis viendo Que he utilizado Rondan esos 18-20 dólares O sea que serán como unos 16-17 euros En total los cuatro productos Y hemos conseguido este look de ojos tan chulo Que por lo menos a mí me gusta bastante O sea que no estoy nada descontenta Lo único es eso Es decir que el tono del lápiz de cejas Pues no lo he podido utilizar Porque no era mi tono Así que tened un poquito de cuidado Con la paleta Así que os digo que los tonos son bastante reales Pero con el lápiz de cejas Tened cuidadillo con el tono que elegís Porque puede distorsionarse un poquito La imagen del tono en la web Con el tono en el lápiz en sí Y nada, el eyeliner me ha gustado bastante Lo tendré así para trote De que no me importe que se me pierda Porque sí que es verdad Que da un efecto muy apañado Y que me ha gustado bastante la aplicación Me ha resultado sencilla de utilizar Y nada, dejadme en comentarios Que os han parecido los productos Si os han sorprendido como a mí Si os lo esperabais Porque ya habéis visto más reviews de las chicas Yo creo que he visto ya alguna compi Que los probaba Creo que a Zara los probaba Pero no lo sé No estoy segura Creo que sí Os dejaré su canal en la cajita de información O si encuentro el vídeo Porque creo que se los he visto a ella Que he visto a ella hablando de estos productos Bueno, si encuentro su vídeo Lo dejaré en la cajita de información Para que podáis verlo Y nada, que me repito Como he hecho listo Dejadme en comentarios Que os han parecido los productos Si os parecen interesantes Si no Tenéis los enlaces Que os he visto al principio del vídeo En la cajita de información Con el código de descuento Por si lo queréis utilizar Como os he comentado No me llevo comisión Simplemente si el código se utiliza Me mandarán productos Para sortear y para probar Que es lo que me comentaron ellos en el email Así que nada chicos Si os ha gustado el vídeo No os olvidéis de darle el dedito arriba Para que yo siga probando productos Para vosotros Y si sois nuevos por aquí Como siempre os digo No os olvidéis de suscribiros Pulsando el botoncito rojo De aquí debajo Que dice suscribirse Que a mí me encantará Teneros por aquí Y nada, yo me despido ya por hoy Un besito muy muy fuerte Y nos vemos muy pronto En el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!